La distinguida primera dama, Jo Porto Carrero, aunque inadaptada aún a su vida en Nicaragua, se había ganado el respeto y la admiración de muchos por el desarrollo de obras sociales y culturales. Aún así, la amante de su marido se convertiría en una pena moral difícil de soportar. Para nadie era un secreto que el matrimonio de Mono Somoza Porto Carrero había sido más un acto de conveniencia que de amor. Pero Job supo ganarse su lugar como primera dama con su refinamiento y altruismo. Su esposo era un mujeriego empedernido y tenía varias amantes. En un principio ella buscó la forma de proteger su matrimonio. Roberto Sánchez era periodista en esa época y hoy, después de 42 años, nos revela la fuente de una de sus mejores historias periodísticas. Resulta que un día yo recibí en la prensa hace más o menos 42 años, hace unos cuantos días, una llamada de parte del teniente Ronald Sanzo. Ronald me dijo que tenía, me tenía un encargo de parte de doña Job y que me lo iba a entregar en una casa X, en la brisa, ¿no? Efectivamente Ronald Sanzo me entregó un maletín en San Somoza, donde me sorprendió que había documentos muy confidenciales de un alto funcionario del gobierno de Somoza. Para mí aquello fue un poco raro porque no entendía cómo doña Job, Porto Carrero de Somoza, podía enviarme documentos que iban a ser, iban a provocar un enorme escándalo alrededor de un funcionario del gobierno. El escándalo fue tan grande que a los pocos días el gobierno se vio obligado a despedir a este alto funcionario. Ella protegía su espacio político, su espacio de poder. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando sabía que el general andaba con alguna muchacha joven, teniendo relaciones íntimas lo que podría desembocar en un divorcio con ella y un matrimonio, entonces ella buscaba cómo desacreditar al funcionario, padre de la muchacha que andaba con Somoza. Y eso fue lo que ocurrió con esas pruebas que me mandó. Esa estrategia funcionó hasta que su marido, sin el menor reparo, inició un romance mucho más abierto con una joven que trabajaba en Radio Mundial, Dinora Samson. Una vez en el diario Novedades me dicen a mí, mira, nosotros ya sabíamos, ¿verdad?, que había una aventurita ahí porque era público, la aventura que tuvo el general Somoza con Dinora Samson. Me decían, cuidado, va a sacar una foto, va a salir alguna foto en el periódico de esta señora. Y como yo, para 20, 30, 40 mil personas, un acto, ¿cómo va a saber si está ahí o no? Bueno, ¿cómo va a ser? Si no nos vamos los dos de aquí, nos decía el ingeniero Luis Palé de Baile, que es el director de Novedades. O sea, teníamos que tener mucho cuidado para que no saliera la Dinora. Cosa que nunca salió Dinora en el periódico, por respeto a doña Hop. El presidente era generoso con Dinora, que pronto dejó de trabajar y se instaló en una lujosa mansión en Managua, pero además llegó a tener mucha influencia sobre Somoza de Baile y sus decisiones gubernamentales, por lo que muchos funcionarios le rendían honores, siendo esto una gran afrenta para la refinada Hop. Eso era, es que Tacho también perdió lo que se llama el piso con la Dinora, completamente perdió el piso. Esta mujer fue muy sufrida en eso. Mucha gente no entiende eso. ¿Usted cree que le gusta que cuando íbamos en la campaña política, allá estábamos nosotros con doña Hop y nosotros sabíamos que allá enfrente estaba la doña Dinora, con un grupito. Claro, como dice Porfirio, ahí no había fotos, ahí no había nada, pero nosotros sabíamos y doña Hop sabía perfectamente que ella estaba la dinora. Es decir, ¿a qué mujer le gusta eso? Por favor. Y sin embargo, ella guardó siempre esa compostura de dama. Nunca se exhibía en nada. ¿Cómo es posible que deje a una dama linda, culta, inteligente, elegante? Como la doña. Pero una muchacha que, claro, tenía sus atractivos físicos. Pero en el machismo nuestro ella le hacía el ridículo porque no era una muchacha inocente que había conquistado o una gran vampireza, culta, sino que una muchacha que ya traía su récord, ¿no? Nosotros en el machismo nuestro lo consideramos que le hizo el ridículo y que lo daña tremendamente. Fue un gran poder, más grande que el de la señora Porto Carrero. Un gran poder porque cantidad de funcionarios del gobierno y altos militares crearon una especie de corte para agasajarla. Sus fiestas eran de lo más concurrida y refinada. Era verdaderamente un poder a la orilla de Somoza. Y ella se jactaba de ese poder. Incluso había actividades públicas en las cuales ella llegaba de alguna manera provocando a Doña Hoppe. Me acuerdo cuando se inauguró una serie mundial en el año 72. Una serie mundial de béisbol. Doña Hoppe estaba donde le correspondía según el protocolo. Pero ahí mismo, cerca, estaba la Aynora Sanzo. Ella tenía influencia, pero no poder. Ella no podía ni siquiera quitar un empleado del gobierno. Podía recomendar a alguien que le dieran un puestecito, esto sí. Y había muchos funcionarios del gobierno, incluyendo ministros y militares de alto rango, que buscaban como ella, congraciarse con ella para que ella le recomendara esas cosas de sus amigos, de sus parientes, de que le consiguiera. Pero no era un poder. Eso es mentira. Aunque en apariencias el matrimonio seguía su curso, el romance de Anastasio Somoza de baile era demasiado para su esposa, que empezó a ausentarse de los actos protocolarios y viajaba más seguido a Estados Unidos, donde permanecía por largas temporadas. Miren, una vez que estábamos todos reunidos en el Hospital del Niño, llegó el señor con sus buenos tragos, y ¡bam!, le pegó una patada a la puerta y se fue a la puerta. Y en inglés nos dijo una mala palabra y que no fuera. Doña Hobson se levantó y le dice, Tacho, ninguno de mis amigos se va. Y vos te vas de aquí. Ahora, claro, nosotros todos nos fuimos yendo poco a poco porque era lo más prudente, pero al salir, ¿no te acuerdas de Tomasito? Tomasito nos está esperando, es un mesero, y nos dice, dice la señora que los quiere todos mañana, a mediodía, elegantes aquí, saco porque el hombre va a pedir disculpas. Y efectivamente, pidió disculpas. Después del terremoto de 1972 que destruye casi toda la capital, Hobson se pone al frente de la emergencia. Aunque su labor de asistencia se opaca por las acciones de su marido, que empezó a desviar la ayuda a sus cuentas personales, lo que le causa mucha molestia. En el libro de Mr. Hannah Aladínora, se dice que entonces Doña Hobson comentó en el círculo familiar su molestia con el general. Este general no se compone. No le basta el dolor y el sufrimiento del pueblo. Quiere tener tiempo para fechorías y sodomías. Le odio, le odio. En 1978, el matrimonio estaba irremediablemente roto y sucede el divorcio de una forma muy discreta. Hobson marcha a Inglaterra con sus hijos y un año más tarde, Anastasio Somoza de Baile fue derrocado. Huyó a Paraguay, donde vivió abiertamente con Dinor a Samson, hasta su asesinato, el 17 de septiembre de 1980. Lo primero que tiene que ver es un homenaje público para ella en ese teatro. Hacerle algo. Tenemos que hacerle un homenaje. Un homenaje nacional, un reconocimiento nacional. Por muchos años, Jo Porto Carrero vivió bajo la sombra de su primo y esposo, Anastasio Somoza de Baile. Un año antes del derrocamiento del dictador, ella se había divorciado y se había retirado a vivir a Londres, donde retomó la vida que muchos creen nunca quiso abandonar. En Inglaterra daba fiestas para numerosos miembros de la aristocracia, quienes la conocían como Madame Somoza. Pero en 1982, dos años después del asesinato de su primer esposo, contrae segundas nupcias con el multimillonario americano establecido en El Salvador, Archibaldoshi, quien, según dicen, la amaba intensamente. Que eso sí me parece que ese hombre la quería mucho. No lo sé. No sé lo que ella quería, pero de él tengo alguna pista. Porque después que ella muere de cáncer, en el 91, Archibaldoshi me compró toda la colección de fotografías de la muerta, de la Hopp, ya fallecida. Y eso es un gesto que solo lo hace un hombre que realmente se siente lastimado emocionalmente. porque ya fallecida de ella, pues podía haber dicho, esto se acabó. Ese hombre, la señora se levantaba y le jalaba la silla. La señora se sentaba y le ponía, qué cosa más cambiada a mi jefe. Es decir, ella, por lo menos, los últimos años de su vida, tuvo un goce. Este señor la llevó a donde ella quería ir. Ella fue a ver al torneo de Wimbledon. Archibaldi compraba los mejores piques para ella y el hijo. Por lo menos, los últimos años de su vida, allá en Miami, los vivió feliz. Luego de unos años viviendo en Londres, regresa a Estados Unidos. Hopp no tuvo más hijos. En 1988, la revista South Florida Business Journal reportó que su fortuna ascendía a 200 millones de dólares, lo que la convertía en la mujer más rica de ese estado. En 1989 le detectan un cáncer ante el cual perdió la lucha el 5 de octubre de 1991 a los 62 años de edad. Todos sus hijos permanecen fuera del país. Cada quien agarró su camino. Entiendo yo que Carolina se casó con un abogado de Nueva York y se fue para Nueva York. Carla Somoza Porto Carrero se hizo monja de Madre Teresa de Calcuta y una orden de una señora ahí. Anastasio Somoza Porto Carrero el Chihuín vive en Guatemala tiene su negocio y yo no sé cómo le va. Julio he oído decir no me consta que está que está en un asilo de enfermos mentales en Estados Unidos y el Roberto que es el menor no sé de él. Aquí lo vi una vez en Managua cuando las elecciones del creo que del 2006 2007 andaba ahí y estuvo en una reunión con José Rizo Castellón. yo le digo varias veces le he dicho al comandante Daniel y a la compañera Rosario hombre reconozcanle hombre sí sí no es ningún pecado si el Rubén Darío es un orgullo de los nicaragüenses ahí nos presentan todo mire la señora Somoza no fue comprendida la señora Somoza fue una dama fue una exquisita y bella dama lo que pasa que las adversidades y las cosas la revolución y todo vino cambiando en toda esta mujer pero yo lo único que le pido que le reconozcan que le reconozcan lo primero que tiene que haber es un homenaje público para ella en ese teatro hacerle algo tenemos que hacerle un homenaje número nacional un reconocimiento nacional ella tuvo ese problema era una flor en el fango sus restos fueron depositados en la cripta Somoza Porto Carrero en un lujoso cementerio de Miami donde se encuentran también los de Anastasio Somoza de Baile el padre de sus hijos al final el general y ella tuvieron que seguir unidos pero esta vez por siempre la vida dejó Porto Carrero no deja de ser interesante y puede que su legado aunque envuelto en una dictadura y muy poco conocido haya sido importante para el país soy Jennifer Ortiz los espero la próxima semana acá en mi vida mi historia por el canal del orgullo nicaragüense no deja de ser